Dios es misericordioso para darnos la oportunidad de orar, ayunar y arrepentirnos de nuestros pecados. Es hora de comprender la importancia que tiene el que nosotros ayunemos para que podamos cambiar el curso de las circunstancias de nuestras vidas, para que Dios en su misericordia y derrame de su favor sobre nuestras vidas y de esta manera con su visitación, Él sanó nuestra tierra. La Biblia dice en 2 Crónicas 7.14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay personas que piensan que se ponen más débiles cuando ellos ayunan, pero eso no es así. El enemigo pondrá en tu corazón y en tu mente que tú vas a desfallecer si es que no comes, pero tampoco eso es así. No olvidemos que estamos en las manos de Dios y que Él en todo tipo de circunstancias puede traer fortaleza sobre tu vida y en particular más aún cuando tú lo estás buscando en ayuno y oración. Lo mejor del ayuno es que este te ayuda a romper ataduras de impiedad, te ayuda a romper cosas que este mundo ha puesto como carga en tu vida y que tú no necesariamente tendrías que llevar. El ayuno generalmente es libertador y si tú vas a hacer un ayuno largo, es decir, de varios días, esto es muy importante, que tú dediques la mayor cantidad de tiempo posible a orar y leer la palabra de Dios, porque de esta manera tú le vas a sacar el jugo a ese ayuno y tú vas a recibir claridad en la dirección de lo que tú estás pidiendo que Dios te muestre. Cuando uno ayuna es como si estuviera orando las 24 horas del día porque está permanentemente siendo presentado en la presencia de Dios. ¿Por qué razón es tan poderoso un ayuno? Y es simple y llanamente porque uno está rindiendo un instinto natural y una necesidad básica y está poniendo sus ojos y su ser íntegro para buscar la presencia de Dios y la guianza del mismo. Y con ello estamos adoptando una actitud de adoración, una actitud de fe y una actitud de confianza, la cual Dios encuentra con agrado. Que el Todopoderoso te bendiga.